Lluvias extremas y repentinas forzaron el cierre de carreteras y generaron inundaciones catastróficas en la región del Valle de Hudson en Nueva York, dejando al menos una persona muerta tras ser arrastrada por la corriente. Ella estaba tratando de salir de su casa debido a la repentina inundación y no lo logró. Lo que sabemos es que trató de cruzar con su perro y fue literalmente arrastrada por la corriente. Unas 13 millones de personas están bajo alerta por inundaciones en el noreste del país, según el Servicio Meteorológico Nacional. Cientos de vuelos en aeropuertos, incluidos La Guardia en Nueva York y Logan en Boston, fueron cancelados a consecuencia y Antrax suspendió el servicio de trenes entre Albany y la ciudad de Nueva York. Las autoridades evalúan el alcance de la destrucción. Estos son fenómenos meteorológicos sin precedentes que siguen golpeándonos una y otra vez. Por lo tanto, debemos cambiar nuestro comportamiento como planeta, como país, como Estado y en nuestros propios hogares. Ciudades en Nueva Inglaterra, Massachusetts y Connecticut que podrían recibir hasta 12 centímetros de lluvia se encuentran bajo vigilancia por inundaciones severas. Ángela González, Voz de América, Nueva York.